Esto es El Gato de Ozymandias Bienvenidos a El Gato de Ozymandias Hoy te traigo las mejores noticias y novedades que tenemos hasta ahora Iniciamos con esta noticia que generó un revuelo en todas las redes sociales Me refiero a que el mismo Ryan Reynolds anunció que Deadpool 3 se estrenará el 6 de septiembre del próximo año Y lo mejor de todo es que Hugh Jackman volverá como Wolverine Esto generó múltiples dudas que luego al día siguiente, eso quiere decir el día de hoy Ryan Reynolds y Hugh Jackman hicieron un video, hablaron en un nuevo video sobre la película Y confirmaron que esto es fuera del universo de Logan, que eso sucedió en el 2029 Y donde Wolverine continuará muerto, o sea, eso no cambiará Asimismo nos anticiparon toda la acción de la película Y también confirmaron que están muy felices de estar dentro del UCM, dentro del MCU Eso que quiere decir, Deadpool y Wolverine de Hugh Jackman son canon o serán canon dentro del MCU No solamente esto, sino que Krasinski también intervino con un tweet generando confusión Porque dijo, te estás hablando de nuestra película, sin embargo déjenme aclararles Que él, me refiero a Krasinski, está trabajando junto a Ryan Reynolds en la película Eve Así que yo creo que más se refería a eso, a que Mr. Fantástico aparezca de alguna manera en este producto Que nos tiene a todos súper súper hypeados Desde el día de ayer que Ryan y Hugh hicieron este gran anuncio Pero no todo es color de rosa en el MCU Blade se acaba de quedar sin director tras la repentina salida de Basam Tariq Sin embargo, viendo los proyectos que tiene este director Pues a mí me parece que Marvel decidió optar por alguien con más experiencia Y eso lo veo muy muy acertado Porque Blade tiene una amplia, amplia base de fans Y realmente están esperando un súper buen producto No solamente por el personaje, sino por todo lo que podría abrirse a partir de este mundo oscuro Por otro lado, Kevin Falli confirmó que tendremos de vuelta a Elizabeth Olsen como Scarlet Witch en futuros proyectos del MCU Ya que no se ha explorado todo el personaje de Wanda Él dijo, no sé si la vimos bajo los escombros Vi caer una torre y un pequeño destello rojo Realmente hay mucho más por explorar Todavía no hemos tocado muchas de sus historias centrales de los cómics Así que por ahí se van a venir algunas cosas interesantes Palabras del mismísimo presidente de Marvel Studios Para variar, algo que a mí no me gusta Pero sucede muchas veces Está sucediendo muy seguido Es más, sucede siempre Es que los Funkos una vez más Spoilean lo que veremos en el MCU Confirmándose quién heredará el manto de Black Panther Que dejó Chadwick Boseman No te preocupes, no te mostraré la imagen Solo te digo que existe Y ya tú decides si vas y ves ese Funko Y te arruinas la sorpresa Se ha confirmado que la joven actriz Amber Mittander Que la conoces por Prey Ella fue la protagonista de esa cinta de la entrega del Predator Se suma al cast de la serie Life Action de Avatar The Last Bender En el papel de la princesa Yu de La Tribu del Agua La adaptación del famoso anime de Nickelodeon Es producida por Netflix Y llegará próximamente a la plataforma No sé tú, pero a mí Esta adaptación me trae una muy, muy buena espina Y estoy ansioso por verlo ya Seguimos en Netflix Damer, la nueva miniserie Logró 196 millones de horas de reproducción En sus primeros 7 días de estreno La producción del asesino serial Protagonizada por Ivan Peters Se coloca como la tercera mejor serie original En alcanzar estos números en menos de una semana Únicamente detrás del juego del calamar Y la temporada 4 de Stranger Things Y algo raro ha sucedido Pues la película Blunt de Netflix Tiene una baja calificación A pesar de haber tenido un buen debut Tras su estreno en Venecia La biopic ficción de Marilyn Monroe Protagonizada por Ana de Armas Baja su porcentaje de aceptación Por parte de la crítica A un 52% Y debuta con un 46% De aprobación por el público La cinta estrenó hoy en Netflix Yo ya la vi Y te la recomiendo Es muy buena Y es muy cruda Me atrevería a decir Que no es apta para público sensible Ahora vámonos a Warner y HBO Max Se estrenó el trailer De la adaptación del videojuego The Last of Us A cargo de HBO Max Esta serie la podremos disfrutar El próximo año El 2023 Y luego de ver el trailer Estoy muy 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 emocionado Porque se ve espectacular Además está rompiendo récord De visualizaciones Y tiene a todos muy contentos Con lo que mostraron Mientras por un lado El MCU suelta novedades confirmadas A diestra y siniestra En DC solo vivimos de rumores Y especulaciones Acaba de surgir un nuevo rumor En realidad no es tan nuevo Parece un refrito de hace varios meses Y eso está sucediendo mucho en DC Están volviendo a contar cosas Que ya se dijeron el año pasado Como si fueran rumores entre comillas O filtraciones entre comillas De cosas que nunca sucedieron Y que nunca nunca se dijeron ¿Y qué es lo que dice este viejo nuevo rumor? Habla sobre la supuesta aparición Del Superman de Henry Cavill Pero esta vez en la cinta de Flash Todos ya sabemos Que no necesitamos un rumor para esto Todos los caminos Nos están llevando a que suceda esto Entonces por esto hay muchos Scoopers Muchos influencers Tratando de monetizar Estas ansias de los fans Por consumir noticias Sobre estos personajes Que tanto adoramos The Wrap reporta Que Warner creó 10 millones De cuentas falsas de HBO Max Esto con el fin de incentivar La inversión a la plataforma Los accionistas ya están preparando Una demanda colectiva En su contra por estas prácticas ilegales Ay, ay, ay ¿En qué problema han dejado A esta empresa Los de la directiva anterior? La gestión del futuro brillante Realmente fue terrible Fue pésima Fue escandalosa Y para esto parece que Los escándalos en los productos de Warner Continúan afectando su rentabilidad Pues el restreno de Avatar Superó al estreno de Don't Worry Darling Sí, así es Don't Worry Darling Está teniendo un traspié terrible Y todo parece indicar Que podría terminar siendo Un flop El dato curioso aquí Es que algunas de las personas Que fueron a ver Avatar Han comenzado a pedir La devolución de su dinero Al darse cuenta en la sala Que están volviendo a ver La primera película Y que no están viendo En realidad La secuela No entiendo esto Como que hay gente Que no lee ¿No? O sea ¿Cómo puedes entrar A ver la misma película Y no haberte dado cuenta? Pero bueno Eso es todo Por el video de hoy Recuerda dejar tu like Y comentar ¿Cuál fue tu noticia favorita De este día? Y si eres nuevo aquí Pues suscríbete Para que no te pierdas Mis próximos videos Eso es todo Conmigo ¡Chau! Síguenos para más contenido Esto fue El Gato de Oximandias